es porque el clima va a seguir así más o menos. Frío y lluvias afectarán al país durante las próximas horas. Aquí en la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla para las zonas altas de siete alcaldías, donde amanecieron con temperaturas que oscilaron entre los 4 y 6 grados centígrados. Este ambiente gélido es provocado por una masa de aire frío que también ocasionará heladas y ambiente lluvioso en el Estado de México. Asimismo, el Frente Frío Número 4 se extiende sobre el suroeste del Golfo de México y traerá lluvias en la región. En el caso de los estados del sureste, lo que es Veracruz, Tabasco y Chiapas, se esperan lluvias muy fuertes, hasta torrenciales, debido a que ahí lo que tenemos es el Frente Frío Número 4. Por otra parte, en el Pacífico Mexicano, cobra fuerza un sistema ciclónico que provocará lluvias en Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit. A partir del viernes, se espera que este sistema se intensifique a huracán y se desplace paralelo a las costas de Michoacán, Colima y Jalisco. El lugar de impacto del huracán dependerá del movimiento de un sistema anticiclónico ubicado en el noroeste del país y centro del litoral del Pacífico, por lo que lugares factibles de impacto pueden ser las costas de Colima, Jalisco o Nayarit. Ante ello, las autoridades de la Comisión Nacional del Agua se mantienen en alerta. Actualmente tenemos dos ríos que se ubican o que se encuentran por arriba de su nivel de desbordamiento, en específico el río Samaria y el río Usumacinta. Además, le piden a la población que se mantengan pendientes a los próximos informes de Conagua y Protección Civil. Con información de Raúl Rea, Adrián Caloca, Heraldo Media Group.